¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! ¡Vamos, paloma! Muy bien, bailando, eso, zapateando, zapateando, eso, eso, vamos señores, vamos, vamos. El momento de una tradición es mucho más, esto es solamente el inicio, solamente el inicio, se viene mucho, pero mucho más, esa es la tradición, esa es toda nuestra costumbre en el Valle del Mandaro. Claro que sí, qué bonito, qué única oportunidad una obra de combinarnos la costumbre de Cucitana, hacer esa hermosa textura, ahí están todos, ahora se hace la silla, la mesa, ya van a salir a la mesa, ya van a salir a la mesa para el cumplimiento hacia los padrinos. Trayeron a rico chanchito, ahí está el cartelito, ahí cuya, acá, desde sus haciendas de Cuantayo, ahí están, con todo el cariño, con todo el amor, el agradecimiento a los señores padrinos, gracias a ellos, por dar también el realce importante, a este hermoso matrimonio. Seguimos dando la vuelta, aquí, vaciando, zapateando, bailando para la orquesta, venimos, orquesta, ahí, gracias a los señores, ¿no? A la sociedad Huantayo nos acompaña en la palpa, para los esposos, Jackie y Owen. Continuamos, seguimos entonces, sigue la buena música, ahí estamos escuchando el violín, el arpa, característica de cada una de las orquestas de Huancayo. Ese perámbulo especial, le va diciendo que va a pasar algo en el portrán, vamos dando la vuelta, exactamente, por favor, vamos dando la vuelta para que vayan caminando todos, por favor. Vamos caminando, sí, es cierto, nomás, vayan colocando sus posiciones, y ahí la primera entrega en la mesa de los padrinos, ¿sabes? Ha venido correctamente uniformado, ¿sabes, Choncito, no? Correctamente uniformado, está elegante, está elegante. Vamos, orquesta, a cesta, vamos, a la vida. Ahora sí, vamos, ya sabes, vamos, vamos, ¿no? Y arriba, con toda alegría que caracteriza a todo Huancayo. Vamos a la sociedad Huancayo. Rosa, rosa, felicidades, felicidades. Padrinos, zapayantinos, me dicen para acá. Ahí, 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 la gente de Zapayanga. Y la tierra de Mamacha, Cocharcas, arriba. Bailando, chicos, bailando, bailando. ¡Ey, ey, ey! Ahí sale entrega a los padrinos, ya se viene, ya se viene la siguiente familia. Se viene el carnetito, a ver, a ver. Por todo el cariño, por ustedes padrinos. Muchísimas gracias por ese respaldo importante. Por todo el aprecio, por todo el amor a Joel Yaki. Continuamos a patear a la familia, continúa la familia dando las vueltas, si gusta. Aquellos que tienen el patito, el cuyo, quiero que una vuelta más, porque casi no pesa mucho. Sí, 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 no, 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 sí, sí. Que siga, que siga la rota, a ver, que siga la rota. Yo quiero que una vuelta más, viste, todo pesa mucho. Una vuelta más, por lo menos, ¿verdad? Claro que sí. Eso, eso, eso. Vendale gallina a doble yema. Así es. Que bonita, que alegría, formidable. Es extraordinario de poder estar con ustedes, de poder fomentar, sobre todo, nuestra tradición, nuestras costumbres. Trasladar toda la esencia, el ritmo de la Cine Comercial de Bancaio, aquí en nuestra capital. Y para nosotros es un orgullo enorme de poder enaltecer cada una de nuestras tradiciones y compartirla con ustedes. Mucha gente que, de pronto, ama lo nuestro, quiere lo nuestro. Y hoy, lo estamos revalorando en este maravilloso recinto. Así es, Álvaro, tienes toda la razón. Qué bonita oportunidad en una boda, ver todos esos momentos que son netamente peligrosos. Ya se acercan a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa, vamos a la banda. La banda nos gusta, la orquesta nos está haciendo un preámbulo enorme, hoy día. Está muy romántico, hoy día, estamos en una orquesta más roquera, de repente, ¿no? Vamos, chicos, para acompañar este momento especial. Vamos, 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 banda, acompáñanos para el movimiento de todos aquí. Ahí, está entregando, muy bien, entregando como corresponde al movimiento. Y un aplauso, un aplauso fuerte, por favor, de las mesas. Un aplauso fuerte a todos. Vamos, vamos, vamos. Muchas gracias a la familia, muchas gracias a la familia. Vamos, vamos. Si te vas, te vas a pateando. Se van preparando a lo que más viene, solamente a los padrinos, nada más. Sí, sí, se viene mucho más. Yo sé que por ahí van llegando seguramente las frutas. Va llegando mucho más, va llegando mucho más para los padrinos. Esto es solamente el inicio. Vamos, que ingresamos, ingresamos. Gracias, gracias por el cariño. Gracias a la familia. La familia palomino, la familia de Chávez. Ingresando todos en un solo bloque para darles la muestra de gratitud a los señores padrinos. Claro que sí. Digamos que la primera parte, es la primera parte. He visto pura carne. He visto pul, harina, hito, pato, borrero, pechones. Todo he visto, tal vez. Creo que se viene la parte de las frutas, no sé cómo. Se viene la fruta, por supuesto. Vamos a la familia, vamos, vamos. Y empezamos arriba, ahí va. Eso, eso, vamos. ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde están? Vamos a ponernos de pie en esta fruta especial. Qué bonito. Vamos, vamos, una vuelta, una vuelta, una vuelta. Se viene, ¿ah? La bebida, porque no debe faltar. Eso, eso. Claro que sí. Muy bien, excelente. A la familia, me lo presento aquí. Son frutas, en lata, pero frutas. Muy bien. Muy bien. Aquí es uno. El producto, producto es la primera necesidad para todo el año, para todo el año, para los padrinos, para Callejote. Este es el cariño, el tema importante. Este es nuestro tradición guasta. Gracias, gracias. ¿Dónde está la gente de Zapayanga? ¿Dónde está los Zapayanguinos? A ver, arriba, arriba, Zapayanga. ¿De qué barrio son? Barrio Bolívar. Ahí está. La gente de Barrio Bolívar. Hoy también está con nosotros. Barrio San José. ¿Dónde está la gente de Barrio San José? Yo creo que es bueno que haga una bulla también. Una bulla también a aquellos que no hacen tan distorsión. Expectando la bulla para el momento especial. Toda la familia. Ah. Queremos. Queremos acá las frutas. Una cajita muy especial. Lo voy a enseñar. Esa cajita. Esa es perfume, ¿no? Eso es directamente para el maestro de ceremonia. Excelente. Yo me caso aquí. Continuamos. Vamos con la banda, por favor. Esa bandita. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No me paralices. No me bajes el rey. No me bajes el rey. Vamos a ganar la raza Guadalupe. Vamos, vamos. Por el cargo de Llobel Palomino nos pide musilita sin parar, muchachos. De pronto, Santaguito. Vamos, Santaguito. Vamos. Esta pista nos resiste. 50 toneladas. ¡Por ya!